Pues sí, creo que todo esto se va a lavar en invierno, me imagino yo, va. Porque las crecientadas que pasan son demasiado fuertes, va. Muchísimas. Y es que aquí, esta crecienta, la cajita que estaba aquí, se la llevaba hasta allá, lleno. Huela. Se tiene que caer otra vez. O sea que esto que estamos haciendo ahorita solamente sería para disfrutarlo hoy que no llueve. Lo siento que sí, porque si vamos a no mandar de cementar esto aquí, va a durar mucho tiempo. Pero él dice que no quiere cementer aquí, quiere dejarlo en actual. Sí, porque imagínate con estos árboles y acá la tierrita natural, se siente que está más fresco y todo. En eso sí, sí estoy de acuerdo. Vamos a ir a ver cómo van todos. Chicas, las más trabajadoras del 4K, la Angie y la negrita. Estas mujeres les transmiten unos ánimos a unos que ustedes no tienen idea. Yo les inspiro a trabajar a ellas. Ellas se inspiran mutuamente. Nosotras somos las trabajadoras del 5K, cómo estamos nuestras manos. Hasta allá, gajampollas, jana y ya. Somos las más trabajadoras del 4K. ¿Qué le pasó, Wendy? Pobre Wendy. Tiene la forma de una culebra, casi. Ya le vamos a conseguir una de verdad. Hoy que andamos en la tierra, se consiguen más fácil. Ve, citémosle la misión de conseguirle una de verdad. Una de esas anacondas. ¿Por qué le tenés tanto miedo a las culebras? No, mientras no. ¿Qué le hacen algo fuerte? No, no, no. Ah, perdón. Pero no, si hay cero, si hay otra cosa, las entienden. Fíjate. ¿Qué hacen, Andrea? Allá andan buscando chambres, cosas así. ¿Qué hacen, Andrea? Si te enrola una culebra, es difícil podértela quitar. Porque imagínate, te enrollara el cuello. Bueno, en esta parte sí, yo las entiendo. Mira, pero ya sé por qué le mueve y no se mueve con las cintas. ¿Por qué? Todos se entienden. Eleno con veneno nos come. Pero por eso, porque soy más hermosa yo que ella. Yo digo que la culebra le ha de tener más miedo a ella. Sí, por eso no es que ella se aleja a la culebra. Tiene miedo a ella, mira, es más fácil que ella le haga más daño a la culebra que a la culebra a ella. Como me atacan, bicha, yo por eso me da risa. Vamos, bicha. Pero sí, yo no le tengo nada a las culebras. No, no le tiene, solo le tiene media a las culebras. Bajemos miedo a la chiquita cámara, ¿qué nos han puesto? Miren, ve, hoy nos tienen bien vigilados. Hoy todos tenemos que darle con todo al trabajo. ¿Cómo vamos aquí, pues? Diablo, ¿qué opinan vos de esto? ¿Crees que lo logremos terminar a dejar de un solo nivel así como ya? Hija, qué poca fe vos tenés. No, pues es que viéndote, mira, viéndote en este taller, casi que no, fíjate. Hija, yo estoy jalador. Estos son piocheros. Acá son, este, cargaderas. Ajá. O sea que ya tienen su equipo, ya tienen su equipo armado, pues. Claro. Me llega. Fíjate que yo a la Casey quisiera ver bien motivada trabajando. He estado, Carmen, he estado muy motivada trabajando. Miren, ve cómo está desudada la bicha. Mi respeto. Ahorita vamos a ver si es verdad lo que dice el diablo. Te pongo toda la canción para que no se... Dale, cantanos, diablo. A nosotros nos encanta tu voz. Practica ANOVA si vos no estás en clases de inglés. No, hombre, vos, eso, ganas de ir al baño me están dando. Vaya, paterna que ha estado en clases de inglés que los cante una canción en inglés. Paterna te va a enseñar ahorita. Es que no saben inglés, van a quedar perdidas. Entonces, pues yo... Él hizo que al diablo le gustan bastante las músicas así relajantes, fíjate. En inglés más que todo. A mí me gusta que pueda ver esa música en inglés. ¿Y cómo está tu nivel de inglés, mi nivel de inglés? Porque yo que me fui a ponerme los dientes... ¿Solo de eso? ¿Estoy escuchando? Pues yo, íbamos bien relajados. Ah. A mí, pues se durmió allí bien relajados. A mí, pues se durmió allí. Vaya, la Heidi, la Heidi es una experta en el inglés. Hey, ¿ya han escuchado la nueva canción de... Yo creo que no puedo decir eso. ¿De la experta de alguna? Yo creo que no. En inglés es... ¿Qué te duele vos? Diablo, mírame Una pregunta Diablo, pegando Un porrazo Diablo, si te gustan tanto las canciones de inglés ¿Por qué no te metiste a las clases de inglés? ¡Hija! Yo soy más avanzado que todos ustedes Vaya, demostrar Ahorita decirnos una oración O algo en inglés No sé qué han aprendido ustedes Si ustedes me dicen las palabras Yo les contesto Date la misión de preguntarme algo Al diablito, vamos a ver si es verdad No le digas en español De nada, nada, nada Vaya pues, queremos ver ¿Qué te gusta? Sí ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? te olvastan de respirar yo lo sé te olviden y... yo lo sé sí, sí, sí Vaya Ahorita todos los que hablen van a hablar en inglés, ¿ok? Véngase ajá ¿sabes qué es Véngase? claro para vos silencio va va Es tu momento, te voy a dar espacio que brilles pues es que es la verdad, oye Véngase significa silencio Y así que yo te lo quiero decir pésimamente es ¡Cállate! ¡Cállate! Así, ¡Cállate! ¿Ok? ¿Qué es lo que decía? Be quieto Be quieto es silencio Y ahora, ¡Cállate! Es como de una manera más brusca Más pesada, más ofensiva Es como el I can't, I can't I can't, es más respetuoso I can't, es más... Expulsivo, hay muchas palabras que tienes que aprender Mirabe, te pido una disculpa Yo sinceramente no pensé que estabas bien avanzado en el inglés No, la verdad, fíjate que sabes que me ha ayudado Ajá ¿Escuchar canciones? No, la verdad que yo las palabras yo las invento Ah, bueno Imagínate, te topas con un gringo y él te dice ¿Qué es esto? Como usted dijera si... Si usted dijera, te voy a decir en español Profesor, me da permiso de ir al baño Profesor, me da permiso de ir al baño Guau No Profesor, me da permiso de ir al baño Repetirlo otra vez, repetirlo otra vez Él es callejero Sí, él es otro callejero Repetirlo otra vez Profesor, me da permiso de ir al baño Ah, bueno No me acuerdo como se llama caquita en inglés Entonces, caquita es una palabra que puedes decir ¡Que, que no va! ¡Pupu! ¡Pupu! No, caquita en inglés ¡Caque! ¡Caque! ¡Caque, eh! ¡Caka! 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 ¿Puedo ir a la barra, por favor? ¿Puedo ir a la barra, por favor? No, no ¿Puedo ir a la barra, por favor? ¿Puedo ir a la barra? ¿Puedo ir a la barra? Sí, por favor Sí, sí Yo seguía aprendiendo, porque para llegar a mi nivel Obvio, tienes que avanzar No, Dios, guarde A tus niveles donde nunca quisiera llegar A mi gente Que el IPE los hablen inglés ahorita No, mira, mira ¿Puedo ir a la barra? 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 ¿No te has fijado cuando Lipe anda bien nervioso? ¿Puedo ir a la barra? Sí, sí, sí Me has fijado y hasta le tiembla a esto de acá De la boca ¿Lipe por qué anda esas pestañas tan blancas? ¿Por qué anda pintando a Lipe usted? La Jenny es la de eso Como ella sabe maquillar Hijo, le vamos a dar un cambio de look Dígamelo Él no tengo ningún tipo de relación ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Dijo este... Estaba cortando el pelo allá acá ma Y estábamos allí Dijo Lipe Llego bien perfumado Lo empezamos a molestar Porque era todo rosto Bien peinado Y todo Entonces le dijo ¿Para dónde valen? Ah para la vela Dijo Y le dijo Ay no Andate traicionando Va desgraciada No Y listo así Que se callara Le dijo acá No Lipe que decepción con usted No 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 No